Estamos con Gastón Sofriti en el estreno de prensa de En Otras Palabras. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Muchas, porque, bueno, tengo una viva en la bóveda, como Andrés, así que tengo muchas ganas de verlo. Yo también la coloco hace mucho tiempo, así que creo que la van a romper, porque está buenísimo, casi siempre. Bueno, ¿y qué proyectos tenés? ¿Dónde van a poder verte? Tengo un par de cosas para la segunda mitad del año, de alguna cosa para afuera. También está produciendo, bueno, un poquito en público, adaptación un poco de producción. ¿Y cómo ves la ficción? Que lamentablemente hoy se conoció que cerró TV, el área de ficción y que cada vez hay menos ficción en la TV abierta. Vos como actor, ¿cómo lo vivís? Bueno, obvio que es un poco triste porque yo viví toda la época, por ahí era de la tele, cuando era chico, había mucha ficción en la edición abierta, pero bueno, es tiempo también que los chicos están cambiando y hay que adaptarse a los nuevos formatos y para que se produja más y que haya más ficción y que les brinda a los canales. Sí, en plataformas tienen trabajo los actores, ¿no? Aparte en el teatro. Y es el primer lugar donde se puede actuar que no sea, obviamente, el teatro. Bueno, bastón, muchísimas gracias y felicitaciones.